¡Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal, GUSEM22! Soy Eloshi y yo les traigo con ustedes. Ellos son los 5 nominados de La Casa de los Famosos, tercera temporada, semana número 2. Jueves de nominaciones, vamos a comenzar. Pues bueno, ahora sí, ellos son los 5 nominados, pero vamos a ver cómo llegaron hasta aquí. Debido a que hubo varias sorpresas. 11 votos para Raúl y dicen, no es que nada más son las personas que lo quieren y no lo quieren. Al final de cuentas le dieron 11 puntos entre todos. Después está 9 con Pepe, hubo complot y todo, pero al final de cuentas tampoco quieren a Pepe. 7 para Madison, pues a Madison sí tampoco la quieren. A José y a Liliana, a ellos pues están en empate y por eso quedaron aquí. Y los que dicen que no quieren a Nicole le dieron nada más 3 puntos. Ya después está, no sé, Patty creo, no sé quién sea. Y sigue así ya lo que sería con 2 votos las demás chicas. Que hasta la materialista creo lleva 1 o 2. Después de haber mencionado esto, quedan ya los nominados, pero ustedes se preguntarán cómo quedó todo así. Pues fácil, porque los grupos están divididos y más que nada pues les tocó a ellos estar nominados. Pepe, Raúl, Madison, José y Liliana. Ellos son los 5 nominados de esta semana número 2 de la Casa de los Famosos tercera temporada. Y díganle también en los comentarios por quién van a votar en realidad. Quién quieren fuera. Por ejemplo, Raúl siento que no va a estar eliminado. José siento que va a ser el salvado. Y Liliana y Pepe estarían compitiendo para su eliminación junto con Madison. ¿Qué opinan? Nos vemos. Chao, chao.